Mujeres, mujeres, somos nosotras las del Manda porque somos mujeres. La misma vía Beneto, papá. Vamos por ese prepaguillo que tengo un queso que me está matando desde hace rato. Es que la tengo ahora mismo que hasta que proba. Ey, dice que aquí el chorizo está más barato que en la Feria de Azuero, pero que aprovechaba. Mira, mira, mira. Se ve bien, se ve bien rico. Se le deja el pulpo. Es de nosotras. Bueno, mis amores, ¿a dónde iban esta noche? Papito, contigo voy para el trapiche. Pero no la de Argentina, sino lo que tengo aquí para sacarte todos los juguetes a caña. Y entonces papi, habla para ver cuánto es tu tarifa. Habla papi que te creemos si no aguanto, bebé. Bueno, mis amores, por ser ustedes, se lo voy a dejar bien baratito. Así que además denme unos 60 palitos y ya. ¿60 palos? ¿Pero qué te crees tú si tú eres puesto de calle? Allá en la gruta verde cobran 30 palos y los manes se ven mejor que tú. Y esos 60 dólares que incluyen como un pasavé. Ese le incluye el frontal, una sola vía con protección y nada de besito ni boquita mía. Ah, y ese solo precio una sola. ¿Y encima solamente una? No, 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 no. ¿Cuánto por las dos? Ah, bueno, yo normalmente no trabajo en pareja, pero sí están muy, muy urgidas. Le hago un arreglito ahí, les cobro 200 palitos por las dos. O sea que yo tengo que ir a la financiera a pedir un préstamo hipotecario para echar un polvo ahora. No, papá, nada más tenemos 40 palos y por las dos. Así que habla rápido, si no, rueda. Siempre se quieren aprovechar de uno. Pero bueno, hay que camellar y hay que llevar el pan a la casa, mía. Y entonces empieza el pavé. Ahora sí, papito, Ale valoró sus 40 palos. No, 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 no. ¡Ahhh! Gracias, Ale. Estamos aquí desde Hollywood con el actor Matt Damon. Sí, muchas gracias. Bienvenido, Max. Es un papón ese Matt Damon. ¿El cree que estaba bien bueno? Yo no era una gran vaina, para nada. Sí, bien, por favor. Bien que te gusta el Max. Bien que te gusta. Si te estás riendo es porque te gusta. Dime la verdad, bien que te da risa. No te pongas así, mi amor. Yo sé que te gusta, hermano. ¿Tú quieres jugar de verdad? Vamos a jugar de verdad. ¿Te gusta? No, no, no. Suave, suave. Suave, suave. Suave, ven. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Es frío? Suave, loco. Suave, ven. Ven acá. Ven acá, vos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa banda? ¿Te acuerdas? ¿Ya crees que te lo haga? ¿Sabes qué te va acá? Oye, mi amor, aguanta. Que viene la buena. Aguanta, aguanta, aguanta. Bien, lo que viene en el... ¡Abró la boca! ¡Qué mierda punita, verdad! Chávez, loco, ven. Olpeate todo. Para eso me meto a ñaño. Ay, es un relajito. Es un exagerado. No, no, man. Cruzaste la línea. Cruzaste la línea. Cruzaste la línea sobre el lado. No se hace. No es tan sentimental. Eso no fue nada. Y ahora cuando me quito, te doy una cabeza, rojo. Demasiado piqui piqui. Y Yui Montana cantó todas sus planas en la prueba de montaña. Chávez, me lo perdí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Yuién es bueno? Estuvo súper... A mí me prendió y me enfocó. Pero es que, bueno, Yui Montana es de mi época de 15 años. Oye, después de todo, ¿te invitaste a este man? ¿Cuál? Man, el del brazote así, bien grande y fuerte. Sí, seguramente llega ahorita. ¿Te lo invitaste? Sí. Es que ese lo tengo velado hoy mismo a lo coronó, Frank. Hoy mismo. Mira que hasta traje a Bailey para que no se ponga que no me gusta la pinta porque sabe feo, para que no se ponga la finura. Hoy mismo lo coronó, manito. Ey, venía entrando, ¿eh? Oye, pero... Esa mano es cualquiera. En verdad, yo creo que va a ser nada fácil. Vas a tener que echarle toda la cinta y todas las labias porque... Es más, yo creo que hasta virus en él y todo. Ni huechita ni nada. Está duro para soltarlo. Hola, guapetón. ¿Cómo estás? Ay, ahora sí se puso bueno esto. ¿Cómo? Ay, no nada. Mi amor, si te invito un trago. ¿Quieres algo? Eh... No, thanks. Es que estoy manejando. Ay, dale, mi rey. Mira, nos ponemos cómodos. Tomamos para el traguito de Bailey, echamos cuento. No te preocupes. Eso no tiene nada de malo. Bueno, pero un traguito nada más. Dale, pues. Dale. Una de malas. Ay, no. Este man sí está rico. Yo creo que está pelado hoy. Se lo come. ¿Tú dices? Sí, pero... Por lo menos ojalá que se le prenda algo a un vídeo y le tome una foto, un vídeo o algo así como de Willy Sagen. Ya esta botella de Belis me salió bien cara, fred. O sea, con esa plata me hubiese comprado como 5 cajas de pintas de huevado. Pero, o sea, lo que sea para aniquilar esa agua hoy mismo, manito. Piqui piqui piqui, demasiado piqui piqui piqui, si yo le salgo por la izquierda se va pa´la derecha. No se lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar. Piqui 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 piqui, demasiado piqui 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 piqui. Si salgo por la izquierda se va pa´la derecha, no se lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace canso, ella me pide como si fuera payaso. Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime qué pasó, cuál es tu retraso Me ignora si te das la vuelta Si se queda la vuelta Yo le salgo por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ya no quiere marchar Ella me gusta pero nunca me hace clase En serio man Para esa vaina me enfuegaste Para dejarme así Te la pasaste tomando toda la noche Para esto man En serio Dios mío Me siento sucio Ya levántate Levántate y llame a mi casa man Llame a mi casa man En serio No sirve Eres igual que todas agarras Lo usa a uno Ya Levántate en serio Levántate Me tengo que ir a mi casa Ya Que sucio me siento No importa No importa Yo soy un varón Y tengo que parar Me re Me voy para Yo solo voy a agarrar un Uber Y no me importa si vienes tú o no Pero te voy a pinchar Al final lo tenía cortito Y le hice de toto Me lo conocí de toto Man, que vas a estar hablando Si Mario, mi Mario Es amigo de él Y me dijo que ustedes no tuvieron nada Y ahora vienes tú a decirme aquí Y que te lo comiste Por favor Man, te estoy diciendo Que ese mismo día me lo comí Solo que ese man Es un mal polvo a huevar Se ha puesto ahí Para que no le haga toda clase de vaina Así tampoco Pero sabes Todo el día se lo paso llamándome Pero adivina Figurita repetida no llenar No, no, no ¿Ustedes saben este man Con el que yo me fui ayer? Ajá Bueno, con ese man ayer Me fue de terror a hoy ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan del árbol este El del mono del re león? Ajá Bueno, así mismo Eso parecía ya una jungla Yo pensé que me iba a salir Timón y Pumba Cantándome Pa'cuna, matata Pa'colmo Esa vaina ya va a votar O más Edionga Ajá Juani De verdad parecía una jungla Cochina, Isabel Oye, ¿qué tiene? Yo soy ecológica Bueno, ya Mucho romance por hoy Me cortan este tema Acuérdense que hoy es noche de ¡FRECHA! Noche de ¡FRECHA! Noche de Ya, 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 ya Bueno, qué aburridas ustedes, pues Bueno, vamos a poner esto en algo Vamos a ver una fucking película ¿Qué les parece? Ponte una vaina de esa de rap Y en puta Una vaina así Y tú buscas una de guerra O algo así ¿Qué supa? Lo único que tengo es A ver Esta vaina que me vendieron en el semáforo Pero eso sí Son puras porno nacionales ¿Pornos nacionales? Oye ¿Y saldrá Chello? Bueno, Chello No creo Lo que tengo aquí es que La paja canalera Las cañas de cañaza La truneladora Marta contraataca El canguro al revés Amplíame el canal Las áreas pervertidas El queso de chela La selva de cemento Y unas gringas ahí Que la noche del prepucio 3 El glande asesino La nutria destructora 4 Y el cocho mandingo Cocho mandingo Esta es la que se está estrenando Claro que fue la última porno que yo vi Vamos a verla Cocho mandingo Cocho mandingo Cocho mandingo Cocho mandingo Cocho mandingo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi vida ha dado calor! ¡Mira esa vaina! ¡Ah! ¡Yo quiero unos hijos! No, ¿qué va? Yo vengo ahora, voy por el baño, Si mami tiene mal Apúrate que vengo retando Dios mío Este programa nada más transmite antivalores Y nada positivo Ay, coso Oye, dale de beber a ese animal Qué mandingón Qué fucking pasa toda esa película, brother Ya la apeste Estoy como papaya macha Que ahí donde me toquen ver Ahí mismo suelto el caño No queda ahí, Nico, duerme así ¿Estás loco? 2 de la mañana No, qué bestia Te voy a tirar mi tramayo Porque algo cae esta noche No, qué va No se lo ve Vamos a ver para el queso pa ¿Quién está en línea? A, a Adel Chaperosa Usted está viejito Bueno, pero De gallo viejo sale buen cargo Así que vamos a tirarle para el queso pa Hola, bebé ¿Qué tal? Si te pasa a buscar para matar ese caso ¿Qué bestia se desconectó? ¿Qué es lo que se hace aquí? Estoy muy frontal No, 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 no Vamos más suave Arias Javier Arias Ese es el man que le dicen tortuga ¿Será porque lo tiene duro? Vamos a tirarle para el queso pa Oye ¿Tú qué haces? Despierta a esta hora Si no, vamos a ver si responde Vamos con la de Diego Ay, por si el man tiene novia Ay, yo le voy a poner un hola Hola ¿Y si responde? Porque quiere rana ¿Aló? ¿Ya Milka? Mena ¿Y ese milagro que no estás almorzando? Ah, estoy agüeva Son las 3 de la mañana No, mami Es que llevo una hora tirando la red Y es que no pesco Es que ni la anchoa No Ya te voy a desesperar Porque tú es que no aguanto Oye Vamos a tirar para la menor Dale, dale, dale Anímate, viste Vamos a hacer una guapiesta Oye Dicen que el beso de payaso Está a 5 palos, huevá Ay, dale Ay, no seas estúpida Yo te los presto Dale, dale, dale Sí, sí, sí Yo te paso por ti Dale, dale ¿Qué sopa, Camila? ¿Qué sopa? ¿Y qué estás poniendo la nave? Sí, manita Y hoy una hora que viene El sonido, papá Ya encontré su buffer perfecto Lo voy a poner a sonar en la calle Así bien, dije Tú sabes, ¿no te da? Tampoco se lo quejó Claro Para recoger los mares, tú sabes Ya La estás botando Ya estoy loca ¡Oh, Dios santo! ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? Qué pedazos ¿Qué sopa? Vamos para el balcón Vamos para el balcón Vamos Vamos ¡Vamos! 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 Papi Papi Me pagatiste esa mezcla ¡Ricoo! Oye Mi albañil Ven y repellamela, neto Papi ¡Vamos! 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 ¿Quieres ser mi princesa Para que me besté el sap? ¿Qué sopa con ustedes, loco? ¿No tienen papado? Ok, bien cochinona que son, respeten, friend. No hombre, Tereso, lo que esta vaina hay que decirse la Ana Matilde, lo que puede sangriar, eso es una sucia. Vámonos aquí, respeten, respeten hombre, cochina. ¡Rico! Definitivamente acaba de ganarse las cuatro botas de oro, o sea, obviamente que hicieras un oro, estás loca, hueva, yo me quedo con Messi, Messi es el mejor papá. Ven, 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 en serio, en serio. Pero para qué? Ven, ponte, ponte. ¿El queso para virre o qué? Pues que no estamos haciendo nada. Dale, pero yo pico, pues. ¿Por qué tú? Chau, evad mi pelota. Dale, viva, arriba, viva, arriba. ¡Viva, viva! Allí, viva. popped from runs into the local Yeah. intagram Hey, pero como así pelada, pa' ver. ¿Cómo tú me vas a meter así? La verdad tú eras Cuequita usted. ¿Cómo así que Cuequita? ¿A quién tú le estás diciendo Cuequita? A ver a jugar, ¿oíste? Aquí en su pavela. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ey, qué sopa! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas vidas. Pero para la próxima vez... Vamos a guardar. ¡Ay, por favor! ¡Ey, cambia de camiseta o qué? Dale. ¡Ay, qué sopa! ¡Sigan comiendo cuento que todavía nosotros no estamos tan necesito de rating así! ¿Sí o qué, Dani? ¡Vamos para adelante, manita! ¿Qué sopa aquí, qué sopa? ¡Vamos para adelante! ¡Ey, qué es lo que es, Diego? ¿Lo culo o qué? O sea, amor, ¿cómo te fue el examen de matemática? O sea, estaba bien foco, en verdad. Bueno, hasta tuve que copiarme del feo ese que se sienta al lado mío. O sea, ese man estaba bien feo, loco. Pero bueno, si me deja copiarme, hasta se lo doy y todo. ¡Estás clarita! Chay, ¿qué sopa contigo? ¿Por qué te sacaron del salón? Chana, loco, es que le agarré el cuaderno de esta mano y qué pedra. Le empezó a dibujar un poco de chamis por todos lados, tú sabes, con pelo, con corte. ¡Ey, pilla, esa no es la misma pedra! ¿Dónde? ¡Ey, esa misma fue la que te sapió, tú y segura que ella misma te sapió! Sí, ¿ah? Deberías ir a meter un puñete o una vaina para vengarte de una vez. La voy a sacar. ¡Venga, sácala! ¡Ey! ¿Qué sopa contigo, jueguita? ¿Cómo vas a tener que acusándome con la profesora y vaina? ¡Pero yo no fui! ¿Y si relajo tuyo o qué? ¿Ah? ¿Y si relajo tuyo o qué? ¡Ven pa' acá! Yo sé que esto da risa porque creen que es mentira, pero... Las mujeres de las nuevas generaciones están cada vez perdiendo más su inocencia, su feminidad. Están entregándose cada vez más a la vida loca, a los excesos, al bullying. Se están comportando como verdaderos machos salvajes. Esto es extremadamente vergonzoso. ¿No han visto cuántos videos de niñas de colegios jalándose las greñas, golpeándose? Mujeres vendiendo su cuerpo en Instagram. Enseñando todo lo que Dios le dio. Vendiendo su cuerpo por compañía, qué sé yo, encuerándose por ahí. Mujeres, nosotras somos la creación más bella del universo. Dios nos hizo a nosotras para perfeccionar la obra que ya había empezado con el hombre. Somos el sexo sagrado, las dadoras de vida. Todas somos princesas, comportémonos como tal. Demos el ejemplo con buen comportamiento. Ey, vieja, cállate en la boca. Estás agarrando en pura paz. Ey, qué ch*** que te pasa ahí típera y te la mierda. Ponte a lavar tu pan, te agrega a tu cuarto. Ah, ponte a barrer, fregar, no sé algo. Pa' esto es que jamás estoy yo trabajando aquí, pa' que tú te echan el sillón haciendo nada. Ponte a hacer la tarea. ¿Qué? Dile a tu papá que te ayude, ven. Y traigo una pista que debe empezar el juego.